Mapuchito Noticias crece día a día, es gracias a su aporte. Suscribite a Mapuchito Noticias, dale click a la campanita. Francisco Luengo, hermosa final. Segundo en pista, pero finalmente ubicado en la primera posición. Contanos cómo la viviste. Felicitaciones. Muy buenos días. Felices. Agradecer a todo el equipo, la verdad que fue una final muy dura. Sabíamos que se iban a venir rápido de atrás. Fue una final muy exigente, nos empezamos a caer en ritmo. Pero bueno, nos pudimos aguantar, aguantar, salvo en la última vuelta. Que siempre un leve toque de atrás que me desardó. ¿Qué análisis hacés de esa mañora justamente con el chaqueño como Danóvil? No, no, yo siento el roce. Y eso me hace irme para afuera y ahí es donde me pasa. Pero bueno, todos los empresarios trabajaron excelente. Casi que ni se notó que tuvieron que venir acá al Moura sin haber probado. Francisco, espectacular fin de semana. Sí, así es. Por eso es mérito de todo el equipo. Venimos, de hecho, el viernes, ya está robado. Hace un medio y unos días que no nos subíamos al auto. Que no sabíamos qué iba a pasar. Y bueno, directamente, el viernes sabíamos que estábamos firmes. Trabajamos muy bien con todo el equipo. Y la verdad que estamos felices. A disfrutarlo. Felicitaciones. Muchas gracias. Ahí estaba Francisco Luen. Contento con todo. Y es lindo poder disfrutar también con el chico que arrancamos como responsable. Así que contento con el resultado. Marco, una hermosa diferencia que pudiste también hacer. Exactamente. Pudimos hacer una diferencia después de pescar. Antes de pescar también veníamos con una linda diferencia. Pero son cosas para todo igual. El aceite, la goza. Nada, pudiéramos jugar bien atento. Vivimos con abiertos. Y siempre lo hicimos mejor. Una hermosa carrera y un buen arranque de campeonato también es. Sí, obviamente. Ficamos bien. Te digo, lo único que nos contó fue la clase de comodación. Después, cuando a la serie nos fue la más rápida. Pero fuimos. Nos conté a la final. Y quedamos. Ahí estaba Marco Yanda. Marco. Bueno, una hermosa competencia también aquí. Y otra vez haciendo diferencia igual que en la serie. Sí, contento para el resultado final. Muy lindo. Ahora, a pensar en las últimas dos. Y nada, tenemos buen potencial para poder ir para adelante. Contanos un poco cómo fueron esos primeros instantes de carrera. Bueno, donde te quedás con la punta. Sí, pudimos hacer la diferencia en la larga. Fue una linda larga. Está muy bien. Se le ponen un poquito de costado bastante. Y después me tocaba, pero no fue intencionada. Ya me pidió disculpa al negro. Así que ahora a pensar en lo que queda. Y ojalá que sigamos esta manera. A pensarse en las últimas dos competencias del año, Marco. Muchas gracias. Ahí estaba el testimonio de Marco Yanda. Felicitaciones, Valentín. Carrerón y prendido decididamente en la lucha del campeonato. Bueno, muchísimas gracias. La verdad que sí. Una carrera entretenida. Muy rápida. Aguantando mucho calor en la pista. Como dentro de la camioneta. La verdad que se hizo muy dura. Traté de cuidar la goma lo que más pude. Pero bueno, me alcanzó para arrimarme, pero no para pasarlo. La verdad que tienen unas camionetas muy, muy rápidas los chicos. Tanto Mariano como Hernán. Así que bueno, tenemos que seguir trabajando para intentar estar a la lectura de ellos. Como dijiste hoy en la serie, saliste decidido ahora en la final. Linda maniobra con Todino. ¿Cómo fue desde arriba? Sí, la verdad que intenté. La tercera fue la vencida. Intenté dos veces por afuera. Germán me leyó muy bien lo que quería hacer. Obviamente la verdad que no hay mucho para inventar ahí. Pero bueno, por suerte el tercer intento me salió y no alcanzó para subir el cuello. ¿Se ha encontrado definitivamente el camino para la pelea del título a dos fechas del final, Valentín? Sí, sí, obviamente. La verdad que para mi gusto tener una camioneta que funciona muy bien. Hernán, obviamente, está a la vista que estamos un escalón, uno o dos escalones abajo de los dos chicos que ganan. A pelearlas, felicitaciones. Bueno, muchas gracias. El testimonio dejo todo por el automovilismo, dijiste Hernán, y dejaste todo en la pista también. Felicitaciones por ello. Bueno, gracias, sí, se pudo dar una linda carrera. Mariano se defendió muy bien, así que nada, le tocó a él, pero teníamos una muy buena camioneta. ¿Qué benefició para vos el auto de seguridad? Porque ahí te acercaste y creo que desde ese momento no le diste respiro a Werner. Me beneficiaba para intentar en el relanzamiento, él no me dejaba ni un metro, así que nada, creo que dentro de lo considerable. Y bueno, te juro que hice lo que pude para poder ganar, pero de hecho yo lo único que tenía en cuenta era no dejarla fuera de carrera, por ese respeto, pero bueno, la carrera la pudiera buscar. ¿Tuviste que levantar en algún momento, después de algún rocecito para no desacomodarlo? No, no, bueno, sí, después de la recta sí, pero por la maniobra en sí, no por otra cosa. Todo dentro de la pista queda, corrieron bien, corrieron bárbaro. Sí, sí, fue una linda carrera. Gracias Hernán. Muchas gracias a vos. El testimonio de Hernán... Exacto. Exactamente, que hoy lo recordaba, pasaron poquitos días del primer triunfo en el TC hace 15 años y ahora vuelve a ganar un Werner mucho más experimentado y que va a pelear otra vez el campeonato ahora de ese pick-up. Felicitaciones Mariano. Bueno, buenas tardes Mariano para vos, para todos los campeones, un experimentado más viejo, una de dos. Contento, agradecer a toda la gente por todo el cariño, a todos los sanjuaninos. Agradecer a todo el equipo, a todo el Toyota Gazoo Racing, a toda la empresa, a toda la compañía, a todo el equipo, Marco Jaco, Cristian Killing. Todos los mecánicos, Roddy Agud, Lucas, mi agradecimiento. Una carrera sufrida, difícil, traté de tapar todos los huecos con Hernán que venía contundente, que venía rápido. Evidentemente él pegó un saltito de calidad y nosotros retrocedimos un poquito para la final. No tenía nada para guardarme, de hecho en un momento me preguntan si podía apretar, lo único que podía apretar era los dientes porque no había más nada. Bueno, ¿cómo fue la partida? Allí parecía que te pasaste unos metros. Sí, sí, pensé que iba a ir por fuera a Hernán, me hizo una gran tijera y después pude prevalecer, me respetó bien, salimos de ahí y pude prevalecer en la siguiente curva a la derecha. Y bueno, ahí en más traté de estar con los ojos bien abiertos, pues había la intención de Hernán, de ir por todo y bueno, la obligación mía de poder llevarme la mayor cantidad de apuntos. ¿Hiciste una buena lectura de eso para el momento del relanzamiento? Sí, sí, después tuve dos relanzamientos más, el último un poquito más tranquilo, más holgado, pero bueno, como te digo, no tenía más. Hernán venía con un gran rendimiento, pensé que iba a caer porque los frenos sufren acá y más atrás de otro auto y bueno, sin embargo, tuvo una gran carrera él, merecedor también, pero bueno, estábamos obligados a esto. ¿Te defendiste a pura experiencia? ¿Hubo algún rasponcito de parte de él? ¿Se sentían los toquecitos? Sí, 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 de hecho me puso en un momento bastante costadito y bueno, pudimos aguantar, sabíamos que, como te digo, que él iba a ir por todo, que así se dan las carreras, que me gusta así, correr a muerte y bueno, con todo el respeto que merece. Vos no lo viste, pero los nenes Rafael y Salvador sufrían desde abajo, lo mostraban en la tele. Me imagino, así que bueno, ahora van a dormir después de ese tenso momento, pero bueno, el viernes cuando salimos, el jueves cuando salimos para San Juan, me decían, papá, tenemos que ganar. Y bueno, yo le explicaba que esto no es sencillo, que se tiene que dar un montón de factores y bueno, me decían, no, no le importa, tenemos que ganar igual y bueno, así que feliz por ello, por cómo lo viven, cómo lo disfrutan y bueno, a seguir por este camino. Les diste un gran regalo y encima, bueno, con el abandono de Giannini te volvés a aprender definitivamente. Sí, sí, por supuesto que después del quedo nuestro de la carrera pasada, estábamos obligados a tener tres carreras excelentes y bueno, hemos pasado el primer examen, no nos tenemos que fijar mucho en el resto, solamente en lo nuestro, de poder hacer las cosas bien y poder tener el nivel que merece. Gracias Mariano, felicitaciones. Gracias a usted. El testimonio de Mariano Chito y los saludos al ganador, felicitaciones Nacho. Hola amigo querido, bueno, saludar a toda la gente, agradecer a todo el equipo por este gran trabajo, así que nada, muy contento. Impresionante, esta racha de victorias, bueno, ¿cómo fue esta del Vichicún? ¿Cómo la podés definir y contar? Tremendo, tremendo el potencial de la camioneta, así que nada, como te dije, agradecido con todo el equipo del Burigui, con todos los chicos por el gran trabajo. ¿Cómo fue la partida? Pierdo en la partida, me cuido un poco, sabiendo que la carrera era larga, pero bueno, él se tira muy muy bien, una excelente maniobra de él, así que nos respetamos muy bien, yo lo respeto y después él me respeta, así que también agradecido con él. Después sale en el mismo lugar, la maniobra de sobrepaso para recuperar. Sale en el mismo, sale en el mismo, armada antes, llegué bien a la par, así que pude intentar por la fe, muy contento. Felicitaciones Nacho, tremenda racha. Dale, gracias a vos y un abrazo grande a toda la gente. El ganador, Ignacio Faín. Adiós, no, nadie. Gracias.